¿Qué es el crecimiento benigno de próstata? El crecimiento benigno de próstata es una patología que afecta a los varones. Se calcula que más de un 50% a partir de los 60 años. Suele generar síntomas muy molestos que van aumentando progresivamente a lo largo de los años, como orinar muchas veces por la noche, tener urgencia, tener la sensación de que la orina se va a escapar, tener incluso episodios de incontinencia. Dentro del crecimiento benigno de la próstata, la cirugía ha ido evolucionando progresivamente y ahora tenemos técnicas mínimamente invasivas que van a permitir que el paciente se recupere antes y esté en mejores condiciones. Dentro de las técnicas mínimamente invasivas, una de las técnicas más novedosas es la hidroablación robótica de la próstata. Esta técnica consiste en eliminar a través de la uretra todo el tejido prostático que ha crecido y que genera obstrucción mediante un proceso muy sofisticado. Una plataforma robótica va a controlar en todo momento el volumen de la próstata, va a controlar el espacio en el que nosotros tenemos que trabajar asociado a una endoscopia y esto nos va a permitir poder eliminar el tejido prostático de una forma muy segura y de una forma muy precisa. La hidroablación prostática tiene varias ventajas, pero la fundamental es que te permite conservar la función sexual del paciente. Aquellos pacientes que no quieren perder la eyaculación, que es uno de los grandes hándicats que tiene la cirugía prostática benigna, necesitarán un procedimiento mínimamente invasivo tipo hidroablación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!